Ya venimos entrenando hace un año con Miguel Gernica, el profe. Tenemos un equipo con el que estamos trabajando bastante bien. Se vienen dando buenos resultados y bueno, estamos tratando de mantenernos y seguir por el buen camino. Hice 34 y algo me parece, no tengo bien certeza, pero sí, bajé los 35 minutos. Ya venimos corriendo durante todo el año. Tuve ahora un par de meses, dos meses casi, que no tenía una carrera competitiva. Sí, entrenamiento y bueno, se hizo el triatlón de acá del tiro, participé. Pero bueno, hacía rato que no venía corriendo 10 kilómetros. Y bueno, estuvimos preparándonos este último tiempo porque ahora el fin de semana que viene nos preparamos para ir a la media maratón de Buenos Aires el domingo que viene. Así que bueno, esto dentro de todo es una carrera, pero también preparando para eso. La sufrí porque me exigí un montón y quería ganar. Y qué mejor que acá en mi pueblo y con mi gente. Se me bajó un poco la presión, sentía que tenía los oídos tapados y sí, me faltaba el agua y estaba que me reventaba. El profe dijo, hay que ganar, hay que darlo todo. O sea, con un pie reventado y así llegué, me desmayé. Escúchame, ¿qué es más? ¿Cabeza o es más físico? Diríamos que la cabeza juega en contra, vos ponés los límites, ¿cómo es el tema? Sí, la cabeza juega en contra. Yo soy muy débil de cabeza y esto me jugó también en contra. Y venía pensando que tenía que ganar y sea lo que sea. Y tenía que ir mirando el reloj, los kilómetros, el ritmo y el ritmo también te juega porque uno por ahí entrena porque quiere correr a un ritmo y por ahí no lo llega a cumplir y también te afligís. Y ahora, dentro del otro fin de ayuno en Suardi, después están los 21K en San Francisco y después están los 21K de Rafaela. Así que esos son mis próximos objetivos.